Es de poca memoria haber dado un minuto de silencio por la memoria de Rosario Ibarra de Piedra y olvidar que quien hizo el fraude del 88 fue Manuel Barlet Díaz, a quien ustedes quieren entregar el sector eléctrico nacional. Y aquí estamos, los que no vamos a permitirlo. Nos toca estar del lado correcto de la historia, aunque conlleve oponernos abiertamente en contra al grupo en el poder. Está claro, Morena es una tragedia y una desgracia para México y por ello se ha vuelto a demostrar que la coalición entre el PRI, el PAN y el PRD es una necesidad histórica para enfrentar a quienes están destruyendo a este país. ¿Qué es lo primero que se le quiere hacer vender a este país? Tramposa y mentirosamente. Que si no estás a favor de esta reforma, entonces prácticamente estás en contra de la soberanía energética en este país. ¡Falso! Todas aquí y todos aquí queremos no solamente una soberanía energética, queremos una soberanía integral para nuestro país. En lo que no coincidimos, y se vale no coincidir, es en el cómo. Porque para ustedes esa soberanía energética se alcanza mediante el hiper empoderamiento de una empresa pública. La CFE que produzca, transmita, distribuya, suministre, comercialice, rija, dirija todo el sector. Es decir, mediante una hiperestatización setentera que ya sabemos hacia dónde conduce. Y para nosotras y nosotros esa soberanía se alcanza mediante la concurrencia, obviamente, del sector público más el sector privado. Y por cierto, eso no es una ocurrencia del PAN o del PRI o del PRD. Eso es lo que dispone nuestra Constitución.